Aquí tenemos la base Completamente nueva y de paquete, vamos a quitar la bolsa Ahí está Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les voy a presentar un radio de base, es un radio Ranger el cual vamos a estar viendo en un momento más, ahorita voy en camino hacia el 400 laboral para poderles enseñar este radio, esta es una muy buena opción para quien quiere poner un radio en su estación en su base y es un radio muy completo ya que tiene todos los modos, tiene AM LSB, USB, FM en un momento vamos a verlo, en cuanto lleguemos les presento la caja y como saben, seguimos con el desempaquetado y checaremos el radio ya encendido Ahorita nos vemos Aquí andamos todavía, aún no llego al 400 Vine rápidamente a lavar el carro pero está caído el sistema y no hay forma de que lo laven Vamos a otro lugar antes de llegar al 400 laboral Música Música ¡Suscríbete al canal! Mientras fuimos a darle una lavada al carro, ahora ya llegamos aquí al 400 laboral para poder ver la base Ranger que les había comentado y la cual vamos a estar revisando el día de hoy. Por favor deja aquí en los comentarios si es que este tipo de videos te agrada o quieres que volvamos al viejo formato donde solamente aparecía el radio. Es tu decisión. Vamos a ver aquí el radio. Este radio lo traigo aquí en mi carro. Vamos a sacarlo. Bien pues aquí lo tenemos. Este es el radio Ranger RHF618. Vamos a subirlo a la mesa y desempaquetarlo ahí. Como pueden ver nuevecito. Toda la caja está sellada. Así baja del barco. Vamos a desempaquetarlo allá en la mesa. Vamos a empezar a desempaquetar este radio Ranger RHF618. Un radio de base como les había comentado. Como les vengo comentando todo el camino. De aquí a... Vamos a quitarle las grapas que trae. Aquí. Del empaque. Ahí está. Y procedemos a abrir la caja. Ahí está. Su cartón número uno. Y aquí tenemos el radio. A ver, vamos a ver si la podemos sacar en una mano. Retiramos la caja de empaque original. Y aquí vemos... Aquí tenemos... La base. Completamente nueva y de paquete. Vamos a quitar la bolsa. Ahí está. Estos pequeños hilos que ayudan a mantener la caja cerrada. Qué emoción, qué emoción. Aquí tenemos el instructivo de la base RHF618. Como pueden ver, es AM, FM, Sideband y CW. Con una pantalla gigante en la parte del centro. Touchscreen. O sea, aquí le pueden picar. Es táctil la pantalla. Vamos a sacar... Vamos a sacar todo y lo ponemos a un lado. Antes de continuar. Aquí está. La caja quedó vacía. La hacemos a un lado. Bien empacada. Podemos ver. Perfectamente empacada. Aquí la tenemos. Vamos a ver qué tenemos en la caja. En la otra caja. En esta. A ver qué hay aquí. Casi esta caja es del tamaño de un radio normal de móvil. Miren, tenemos toma corriente de 12 voltios. Podemos conectar la base a 12 voltios. Si es que preferimos eso. También tenemos el toma corriente de 110 voltios para la conexión directa a casa. Pueden conectarlo directamente sin necesidad de un convertidor, un power supply. Tenemos un cable USB. Este cable USB es para las funciones que tiene la pantalla. Y... A ver, tenemos el micrófono. Vamos a sacar el micrófono para que lo puedan ver. Aquí trae su micrófono de 6 pin. Ahí está el micrófono de 6. De Ranger con sus controles laterales. También estos micros los tenemos por separado. En el caso de que tú tengas tu 2950, tu 2970 y quieras el micrófono, tenemos el micrófono por separado. Y aquí tenemos la tornillería del radio. Bien, retiramos la última caja y procedemos a abrir el radio de base. Ya retiramos la bolsa, el empaque. Y aquí la podemos observar. Este base son... Ranger 618. Tiene patitas aquí en la parte de abajo. Podemos verlas. Para ponerla algo así. Así. Ahí está. Vamos a conectarla rápidamente aquí con las conexiones que ya tenemos listas. Su campana. Su conexión. Tiene bocina auxiliar, pero también tenemos la bocina normal. Vamos a conectarla con 12 voltios de aquí de mi convertidor que tengo. Tenemos la opción de directo o alterna. Encendemos. Encendemos el power supply. Y simplemente con este botón. Y ahí empieza el primer arranque de este radio. No se asusten. Es el volumen del radio. Ahí lo podemos ver. Una mirada a este Ranger RHF 618. El que les comenté tiene los modos. FM. USB. LSB. CW. Y AM, claro. Tiene un frecuencímetro grande en la parte de enfrente. También tiene el modo manual para convertirlo a canales. A este es la versión original como viene de fábrica. En un momento más les voy a mostrar una ya modificada aquí por Mr. XCV Shop. Y aquí ya la tenemos. La base. Esta base personalizada. Como pueden ver la iluminación es en color blanco. Tenemos una iluminación, una barra de LED en la parte de abajo color blanco. Ya está completamente lista para funcionar esta base. Como pueden ver aquí pusimos un echo original Ranger. En la parte de atrás tenemos el tollback variable o el monitoreo para que sea completamente ya un radio como lo conocemos ya modificado. Está listo para instalarle una caja de llamadores o lo que sea que el cliente desee. Pero aquí ya tenemos esta lista. Este es un claro ejemplo de lo que podemos hacer aquí en Mr. XCV Shop. Para que puedan comparar de cómo salió de fábrica de la caja a esta ya completamente modificada. Ahí tenemos los canales normales. También nos podemos ir a las frecuencias. Incluso cambiar de frecuencia a nuestro busto. Las altas, las bajas, bandos laterales. Bien, y este fue el radio del día de hoy. La RHF 618, base de la marca Ranger. Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!